Bienvenidos al Valle del Sol, lugar lleno y rico en espacios naturales, en sus aguas, montañas, cultura, paisajes y especies. La naturaleza es el origen y el lugar donde se encuentran todas nuestras útiles necesidades de belleza, misterios y aventuras. La naturaleza tiene muchos regalos para nosotros, si demostramos estar dispuestos a explorar su magnífica diversidad. La naturaleza es el origen y el lugar donde se encuentran todas nuestras útiles necesidades de belleza.